Tu sabes claramente lo que puede pasar Si alguno de los villanos se te quiere acercar Que la cojan suave, que ellos no saben La locura que tú y yo hacemos en la nave Tú necesitas un superhéroe Que te rescate esta noche Lo nuestro por tu cara Tranquila puedo salvarte Tú necesitas un superhéroe Que te rescate esta noche Tranquila puedo salvarte Ya estoy sintiendo tu roce Mami siempre te cuido Te vas mejor conmigo El que quiera robarte lo despido Solo tiro una señal y vuelo como Superman Te voy a proteger Y si el villano es pequeño o grande No importa mami, iré pa'lante Tú me llamas, sé dónde andas Yo soy tu héroe y tú eres mi alma Y que en la calle hay mucho malo Tu superhéroe te ha salvado Saca la botella, que en la noche está buena Recuerda Superman, se ve, tenía la más Yo necesito un superhéroe Yo necesito un superhéroe Que te rescate esta noche Lo nuestro por tu cara Tranquila puedo salvarte Yo necesito un superhéroe Que te rescate esta noche Tranquila puedo salvarte Ya voy sintiendo tu roce Dice, dice Apaga el celular Con la luz en el cielo me puede llamar Oprime ese botón para poder llegar Si me ves en la calle hay que disimular Bonito ten cuidado Que en la calle hay mucho malo Tu superhéroe te ha salvado Saca la botella, que en la noche está buena Recuerda Superman, se ve, tenía la más Me la paso mirando cuando vas caminando Por eso tú tranquila que yo siempre aquí estaré Me la paso mirando cuando vas caminando Tú lo sabes, por eso te sientes a ver Tú sabes que a ver lo que puede pasar Si alguno en las villanos se te quiera acercar Que la coja un suave, que yo no sabré La locura que tú y yo somos en la nave Tú necesitas un superhéroe Que te rescate esta noche Lo nuestro por tu cara Tranquila puedo salvarte Tú necesitas un superhéroe Que te rescate esta noche Tranquila puedo salvarte Ya estoy sintiendo tu roce Superhéroe N-I-C-K Wow Recordando los viejos tiempos Estoy recordando los viejos tiempos de antes Cuando yo me pasaba en el carro cantando Cuando yo era un chamaquito A ver, yo soy un viejo escarajo Pero cuando yo tenía 16, 17 años Pasaba en mi Toyotita Tercer del 80 Del 80 o 79 Del 80 Para arriba y para abajo vacilando Con un montón de amistades Que tenía en Puerto Rico Súper gente Una gente súper buena Men, que me hace falta la isla Pero como está la economía Ni vaya a miro Fuck that Pero me recuerdo Todas esas memorias Me las llevo conmigo Y toda esa gente Que vaciló conmigo Que pasó mi infancia Conmigo Mi familia Todo el mundo por allá Los que yo los amo un montón Nunca me olvidaré de ustedes Nunca me olvidaré de ustedes Y un día vamos a pasarla de nuevo bien Así que hasta Que nos veamos de nuevo Bye Bye